¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Siempre fiel, ¿verdad? Aquí a su canal El Salvador en el Campo. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenía rato de no saludarlos de esa manera, ¿verdad? Pues mire que en este mes quiero aprovechar para ver si les logro contestar algunas cositas, algunas interrogantes o dejarlas planteadas para que ustedes nos ayuden ahí también a contestar algunas preguntas. Pregunta, ¿verdad? Que a veces tenemos. Como por ejemplo, aquí alguien nos pregunta si conseguimos semilla de maíz. Pues solo sería preguntando. Y aquí el amigo que nos hace esa pregunta es porque vio un video de cómo es una finca donde se cría el ganado. Una especie de tutorial que quisimos hacer. ¿Cómo son, verdad? Ahí algunos con árboles frutales. Y por ahí nos preguntan si se consiguen semillas de maíz. Pues aquí en El Salvador el gobierno hasta hace un tiempo tendría que actualizarme sobre si todavía dan una cosa que le llaman semilla mejorada. Yo vi aquí unos vecinos donde vivo que estaban hablando de eso, de que aparecían ahí beneficiados para ese tipo de semilla. Pero es prohibido venderlo, obviamente. Hay quienes lo hacen, pero es prohibido. Luego de qué otra manera se puede conseguir. Creo que ahí con los productores, pero sí, como le digo, desconozco ahí mucho el proceso. Pero se puede averiguar. Otro tipo de comentarios que nos hacen llegar siempre es sobre los precios de los toretes gear. Recuerden que cuando hablamos de estos animales, toretes, gear y si son puros, mínimo y creo que me van aquí a medio a reclamar los amigos que lo venden porque yo voy a tirar un número, pero mínimo el precio que puede tener y es de $3,000 dólares. A partir de ahí para arriba, ¿verdad? Se pueden encontrar $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, hasta $7,000 ahí. Para las personas que saben de la calidad y genética, saben que algunos sí, precisamente, los valen. Así es que, pero si no, ustedes ahí también digan. Y como ustedes, no sé si habrán notado, por ahí de vez en cuando hemos subido algunos videos sobre algunos amigos que también distribuyen rociadores para campo. Rociador agrícola, riego de cultivos. Así es que también ahí nos preguntan sobre cañones de riego de 70 metros. Amigos, si nos escribe al número. Bueno, yo le voy a contestar ahí para que nos llame a un número. Y con gusto vamos a decirle ahí cómo puede hacer para cotizar ese tipo de cañones de riego. Siguiendo aquí con los amigos que preguntan. Aquí hay una bien interesante. Este más que pregunta es un comentario sobre cuando hemos hablado de la ventaja de tener la genética GIR. Sobre si es bueno obtenerla, comprarla, aunque salga malo. Pues yo decía en un video anterior de que el menú ya tiene la genética. Pero un amigo nos comenta, creo que contradiciendo lo que yo dije, lo cual me parece muy bien. Esto quiero decirlo. A mí no me molesta eso porque esto enriquece el debate. Por ejemplo, amigo dice que para él no es práctico si compra algo y no le funciona porque ya cuando llegan a cierta edad ya solo sirve para cuchillo y nadie va a pagar ya un precio alto por eso. Claro, si estoy pensando en vender lo que me salió mal, pues estoy de acuerdo con lo que él dice. Yo cuando mencionaba es porque la genética que se mantenga le puede ayudar a generaciones posteriores. Pero como digo, ahí se respeta la opinión de cada quien. De hecho, él mismo aquí se hace una consulta. En todos lados dice, está caro el GIR, ¿verdad? Muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo le hacen para vender tanto animal a esos precios o no los venden? Pues ahí como es oferta y demanda, ¿verdad? Ahí ese es el truquito, el jueguito aquí, oferta y demanda. Ahí lo que de repente pidan. Alguien dice si los da o no los da y cada quien sabe cómo tiene su bolsillo, a qué alcance lo tiene y bueno. Ahí es donde se puede probar. El siguiente es un comentario, dice, el número que me diste le escribí para las vaquillas y no me respondió. O sí, a veces pasa eso. Ya le voy a facilitar otra vez un número aquí al amigo que nos contó. Y estamos viendo ahí más comentarios y las preguntas que ustedes hacen, pues ahí estamos viéndolas, chequeando, como se dice, checando. No sé cómo, no sé cómo es la palabra correcta, ¿verdad? Pero bien, ahí nos preguntan de todo eso. Ahí viendo de varios videos es que estoy haciendo esta recopilación. Y que bueno, primero, bueno, les agradezco ahí todo lo que nos escriben. Como les digo, todo eso enriquece bastante este canal. Déjenme ver si hay algo un poquito más actualizado. Vamos a ver, esto ya lo dije. Voy a bajar acá, permítanme. Que aquí a veces con la tecnología me pongo un poco pesadito para abajo, para abajo. Aquí está. Sí, aquí están hablando de animales. Algunos me dicen que haga conversiones a pesos mexicanos. Y sí, aclarando, para los que nos ven en otros países, en El Salvador se usa el dólar. Por eso a veces cuando digo mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, me estoy refiriendo a dólares americanos. Ya haciendo la conversión a pesos, a lempiras, a quetzales o a... ¿Cuál es en Nicaragua? ¿Córdoba? ¿Cómo estoy de malo con esto de las monedas o pesos de México? Sí, también todo eso es de averiguarlo. Aquí otra pregunta muy interesante. ¿Qué vitaminas se le puede poner a un animal cuando tiembla y le da calambre de nervios? Y nos pone al final rabia. Muy bien, yo no soy veterinario y voy a ser sincero. Yo no sé la respuesta, pero si algún amigo aquí quiere contestar, voy a repetirlo. ¿Qué vitamina se le puede poner a un animal cuando tiembla y le da calambre, como de nervios? Y el amigo pone rabia al final. Así es que esa es una pregunta interesante. Y si alguien sabe la respuesta, pues vamos a publicarla también. Y si muchos comentarios son sobre los precios. Y aunque no lo crean, hace mucho tiempo se hizo un video hasta de plantas. Y ahí nos están preguntando de plantas. Tenemos ratos de no hacer algo así, solo que no queremos perder ahí la audiencia. Hicimos uno de ordeño. Y claro que ahí nos... Dándonos comentarios. Este comentario dice, en el tiempo de antes no se veía una vaca guir dando mucha leche. Pero los brasileiros en verdad que han mejorado esa raza. Para mejorar en leche. Y claro, también depende mucho el cuerpo quizá. Cuerpo de la vaca. De que solo sacate y una libra de concentrado tampoco. O sea, de lo que alimenta también. Y es algo que hemos estado también mencionando. Repito, antes de finalizar la pregunta anterior. Que el amigo que nos hablaba de las vitaminas. ¿Qué vitamina hay que poner cuando un animal tiembla y le da calambre de nervios? Me da pie para un video individual preguntar. Pero si me ponen acá comentarios al respecto. Pues con gusto los vamos a publicar. Y esperamos que eso le pueda ayudar aquí al buen amigo que lo pregunta. Soy Ricardo Escobar. Y este es su canal El Salvador en el Campo. Nos vemos o nos oímos en un próximo video.